6 de la mañana a 3 minutos, continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Gracias por informarse con nosotros y nuestro compañero Kevin Deyas nos entrega a esta hora detalles de lo que pasó en las últimas horas. Nos va a contar sobre una tragedia en medio de un accidente vial. ¿Qué fue lo que pasó Kevin y en dónde? Sí señor Aníbal, mire, este accidente ocurre en la calle 80 con carrera 58 sobre las 10 y 30 de la noche en donde unas personas iban en motocicleta cuando de repente aparece un hombre en una bicicleta y allí chocan de frente. Infortunadamente la mujer que iba de copiloto cae aparatosamente sobre el suelo, fallece instantáneamente y infortunadamente pues allí las autoridades intentaron ayudarla pero no pudieron. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí les contamos. A las 10 de la noche se registró un lamentable accidente de tránsito en la calle 80 con carrera 58 en donde una mujer que iba de copiloto en una moto perdió la vida. Según testigos del sector, un domiciliario pasaba por el lugar y al parecer se le atravesó al conductor quien no alcanzó a verlo e hizo perderle el control de su motocicleta, chocando de frente contra el ciclista. La mujer, que tendría 24 años de edad, salió despedida por los aires y falleció instantáneamente en el lugar debido a la grave lesión que sufrió en su cabeza. El conductor de la moto y el domiciliario quedaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. La vía estuvo cerrada por más de cuatro horas mientras los funcionarios de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades les hacen un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV ¡Gracias! ¡Gracias!